Hola a todos, bienvenidos a mi canal En el video de hoy lo voy a tratar de hacer más corto posible Porque los videos que he tirado últimamente han sido súper largos So, como ya pueden ver por el título del video y por lo que tengo en la cara No puedo hablar casi, no puedo hablar, pero es que se siente raro hablar Pues voy a hacer red glitter lips, o sea, labios con brillo rojo Si escuchan un ruidito en el background, son los coquillas Que los coquillas de mi casa tienen un micrófono con un sistema de sonido bien brutal Y pues se escuchan súper alto Vamos a comenzar con el video, pero antes no olviden darle a ese botón de subscribe Y darle like al video si les gustó Comencemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!